¿Cómo están? Es un placer que nos puedan acompañar junto a Mario Gempis. Soy Fernando Palomo, bienvenidos a este encuentro internacional. ¡Gracias! Este estadio olímpico, uno de los mejores escenarios del fútbol mundial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No va a bailar rápido del partido! ¡Gracias! ¡No va a bailar rápido del partido! ¡Andrea Pirlo! Haustrom Se va acercando, viene una oportunidad clara Esto parece enorme Y esto será un tiro de esquina Ha hecho un esfuerzo enorme para elevarse Mario El esfuerzo es bueno, el contacto con la pelota, horrible Uy, que se quita, pasó del arco Esta jugada está trabajada en la semana Recibe y toca de nuevo Intensión de peligro Haustrom Andrea Pirlo A este jugador no le falta nada A cualquier delantero sueña con tener a uno como él en el equipo Ahí está la pelota de cualquiera Los dos queriendo quedarse con la posesión del balón Pirlo Le pegó Gol Gol Y sigue en su bando Este es el gol que abre el marcador Un gol espectacular Ya no queda mucho que se anime a hacer la palomita A mí me encanta el gole de cabeza El partido que recibe su primer gol Estamos 1-0 Intensión de peligro Cuántas veces no hemos visto hacer esto Mario, un jugador que tiene un gran disparo de media distancia Y cómo no lo saben los contrarios Que dejan todo el espacio para que este lo piense y le pegue Es increíble la potencia que tiene para pegarle hacia la pelota Y eso que da el tiro Se había tirado 5 minutos antes Para tirarse los pelos de la cabeza Mario, no le pueden dejar el espacio para que le pegue hacia el arco Centra y se genera ¡Balotele! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué enfrentazo, Marito! Y era imposible de atacarla Este, este es un fenómeno Este es un especialista en el juego aéreo Y fíjate dónde la metió ¡Qué golazo! La colocación es todo Gran, anticipo y se queda con la pelota ¡Gol! ¡Gol! ¡Paparado en seco! Es un peligro para el rival rara A ver, se abre el espacio y Pérez ¡Viene y le pega! ¡Zapatazo! ¡Y está gol! ¡El gol que emponta todo! Ya tiene 12 en su puente y la quiere aumentar Ha sido un enorme gol este partido digno de marcar Una competencia muy, muy cerrada Ibrahimovic Balón con ventaja al área Y ahí va ¡Tulia! Se está prestando la pelota nada más Ibrahimovic La pita la despejó con la chancla Impresionante lo de este arquero Se ha quedado con el balón Y el disparo que llevaba fue el compañero Y este no suele perdonar de larga distancia No, no lo sabe desaprovechar Pero hoy se ha encontrado con un arquero que está magnífico Le pega Muy bien lo atrapado Le rechaza a la altura de las circunstancias Ibrahimovic Ibrahimovic Es una pelota levantada que quiere encontrarse con Ibrahimovic Lo ha parado en cinco Ahí lo deja atrás Entre el zona de peligro La redonda suya Andrea Pirlo ¡Oh, joder! Y el espíritu parecía apretado Cevipro se juntan Haustrom Toda manera de escalar Le queda buena para meterle al área Entra el jugador y justifica una Le está mandando el área Ha desperdiciado el centro Y ahora el rival tiene la pelota Un robo enorme El invito Ha tenido trabajo el referir en esta primera parte Que se va al descanso con un 2 a 2 Final de los primeros 45 minutos No tendría que haber molestia de parte de uno de los técnicos Porque su equipo ha sido el que ha propuesto Permanentemente Ha generado, ha pisado el área rival Seguro con un poco de fortuna En el segundo tiempo lo corrigen Pero ¿cómo se puede explicar esto? Con tantas oportunidades Y no ha podido marcar Y que sigamos empatados Directo al arranque de la segunda mitad Gala bien esta pelota Gala bien esta pelota desde el costado Si te digo la verdad Fernando nunca había visto una defensa tan desastrosa Gol El gol que les da la ventaja en el partido Es que cada tiro libre es una clase de geometría Mario Era tanta la distancia que era imposible que la metieran entre los tres palos Y sin embargo fue adentro Sin restarle mérito al pacador Lo de la defensa es imperdonable Mario Estuvieron terribles Le dieron todo el espacio para pegarle Los dos quieren quedarse con la posición del balón Así no Así los regalitos los van a recibir siempre Andrea Pirlo Lo que hizo no es cualquier cosa Esa pelota se desvía y sale Se viene un córner a ver si lo aprovechan El peligro se enfuma con el cabezazo De fin la pelota se escapa El técnico que intenta remontar este marcador Moviendo el banco Realizando un cambio La colocación es todo Gran anticipo y se queda con la pelota Ahora Andrea Barzacli Deja el defensa en camino Se viene el lateral en territorio el rival Mueve piezas el técnico A ver si le da el resultado ¡Epa! ¡Qué buena! Vendrá un tiro libre Llegado a los rayos Se queda con la pelota ¡Viva! Han recuperado la pelota De la mitad de la cancha Esta pelota lleva nombre y apellido Puede ser una oportunidad Y sale Y sale Un tiro de esquina Y los técnicos deciden a ser Larso Despierta para quedarse con la pelota Diego Mota De gran ocasión Han parado muy bien la contra Ahora el balón es para ellos Se abre fácil, puede ser una oportunidad Le pega y le pega bien Vaya calcetinoso que le tiraron El arquero se ha quedado con ella Ahí perdiendo la posesión de la pelota Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Epa! Un centro que tenía buena pinta Termina en nada Mario Balotelli Se le va a pegar y pone cero Marito Mechense que bajé ese campo rápidamente Y les enseñé cómo se le pega Podría haber buscado otra alternativa Bajai, dejarte solo No, no, no Por eso Estará nervioso ¿Qué estará pasando por la cabeza? Si tenía muchas opciones más que elegir Se llenó el pie de fútbol Vaya pelota que ha metido Buena la entrada La pelota queda ahí El despegue para alejar el peligro Pelota cruzada con efecto Ibrahimovic Un cabezazo que termina en la mano del arquero Ese es el pitazo final El encuentro tenía carácter de amistoso Pero los jugadores se han empleado a fondo Mario Aunque sea amistoso siempre hay que ganar Para levantar la moral y trabajar mejor Ojalá hayan podido disfrutar de este enorme partido Mario Gémez y Fernández de Palomo Diciendo gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!